Ventanas, puertas altas, puertas altas, ¿cómo hacerlas rápidamente? Hago un detalle o cualquier cosa, uso mi escalera hasta donde me alcanzo, rápidamente, rápidamente. Ahora, saco las gotas que tú pudo haber dejado. Y ahora, cambio. Cambio este. En el tiempo que dure el video, eso es lo que me voy a dar. Ya terminé. Esas son las ventanas. Los hice de la misma manera. Solo los pedazos que ya no alcanzo, uso este galán para hacerlo. ¿Amén? Ok, fácil y fácil y rápido.